Hola peladictos, bienvenidos hoy un día más a mi canal. En este vídeo os quiero enseñar una aplicación que estaba deseando enseñaros. Lo descubrí hace un par de horas y es una aplicación. Deberéis descargarla ya, o sea, en cuanto veáis el vídeo, irlo descargando, porque este tipo de aplicaciones duran muy poco en la Apple Store. Esta aplicación, para que os hagáis una idea, es una aplicación en streaming en la cual podremos ver películas y series totalmente gratuitas. La aplicación se llama PlusDB, la encontraréis en la Apple Store. Si nos metemos en la Apple Store y buscamos PlusDB, la tendremos aquí al principio, lo único que tendremos que hacer será darle para descargar y irla descargando. He de decir que antes de poder empezar con esta aplicación, lo que deberemos de hacer será meternos en la página oficial de PlusDB, que la podremos usar desde Safari o Google Chrome para registrarnos en la aplicación. Por ejemplo, si entramos en la aplicación, veréis que solo nos deja iniciar la sesión. Y vendremos aquí y la colocaremos. Le damos al Loading y ya accederemos a la aplicación. Como veréis, tendremos cuatro opciones. Vamos a empezar primero por la de catálogo. Aquí veréis el catálogo que hay de películas y series. Es muy sencilla de utilizar. Veréis cómo aparecen todas, las más vistas y novedades. Esta aplicación tiene muchísimas, pero que muchísimas películas en español. No es como otras aplicaciones que hemos usado en iPhone o iPad, que nada más que podemos ver películas originales, o sea, en inglés. Esta aplicación tiene muchísimas películas en español. Accederemos a una película y como podréis ver, nos dirá una carátula, querer marcarlo como si ya lo hemos visto, una descripción y abajo del todo pone ver enlaces. Le damos aquí y veremos todos los enlaces que tendremos para poder ver la película. Tendréis varios, entre inglés, latino, subtítulos y aquí abajo veréis la calidad y el idioma en español. Yo os recomiendo usar sobre todo el Stream Cloud, que es el que a mí más me gusta y el que mejor se puede ver. Si le damos, nos saldrá un pequeño anuncio y ya podremos acceder a ver la película. Como podréis ver, ya se reproduce y lo podremos ver. Es decir que esta aplicación tiene muy poca publicidad, no es tan intrusiva como otras aplicaciones o como otras páginas donde la publicidad es muy muy intrusiva y es fácil de utilizar. Si nos vamos a series, lo mismo, veremos series y de la misma forma novedades, la más vista de todas. Luego ya, después de haberos enseñado esto, veremos cómo si accedemos a películas, aquí podremos ver las que nos recomiendan, en la cual aquí deberíamos poner las películas que hemos marcado como favoritas, pendientes, vistas, favoritas y recomendadas. Lo mismo en series, tenemos las mismas opciones y en inicio aquí nos aparecerá las películas y las series que hemos estado viendo o series que justamente aparecen en esos días. Yo ahora mismo lo tengo vacío porque he de decir que lo he descargado hoy mismo y la iré utilizando para ir viendo a ver qué tal va. También es la primera versión, seguramente encontraremos fallos, pero esto se irá solucionando poco a poco. Así que esto es todo, es un vídeo bastante cortito, pero es muy recomendable ya que una aplicación así yo la llevo esperando durante mucho tiempo y justamente hoy ya la tenemos en la Apple Store. Si os ha gustado este vídeo chicos, dadme un gran like, suscribiros a mi canal si aún no lo estáis, dadle a la campanita para que no os olvidéis ninguno de mis vídeos y os espero en un próximo vídeo. Chao! Chau! 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 Chau!